Que viene el temita Que viene el temita Ojalá pudiera ir Olé, volando a tu ventana Darte un beso en la cara Olé, acariciarte el cuerpo Olé, ya está por la mañana ¿Cómo dice? ¿Cómo? Dale, 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 dale ¿Qué pasó, mis queridos panacotas? Mis fieles seguidores del canal de Kruger33 Bienvenidos un día más Como estáis, espero que bien Yo, cansado, la verdad estoy cansado, macho Después de toda esta semana, me toca grabar Bueno, hoy vamos a ver un vídeo de nuestro amigo José Travelero, ¿vale? Que es un tour por Mendoza, un día completo en su vida cotidiana Así que no me entretengo más, espero que os guste el vídeo No os olvidéis suscribiros, que siempre se agradece un montón Darle like, que también se agradece un montón Y activar la campanita si no os queréis perder ningún vídeo más Así que, vamos con el vídeo Si estamos finalmente en la linda ciudad de Mendoza A tan solo 360 kilómetros de nuestra ciudad de Santiago de Chile Unas 6 horas en auto Este es el corazón de la ciudad de Mendoza Es la Plaza Independencia Pues acá se mueve todo lo que es el comercio Las dinámicas, las actividades recreativas, actividades culturales Y todo ocurre alrededor de esta plaza Les debo decir que es una plaza bastante grande Son 200 metros en cada cuadrante Árboles inmensos Hoy es domingo, está un poco sola la plaza, a decir verdad Pero nos dicen que entre semana es muchísimo más movido Dato importante Desde este punto central salen distintos tipos de tours De hecho, hay un punto principal Que es donde sale el autobús de la ciudad De turismo Este boleto cuesta 4 mil pesos por persona Y te lleva a 10 puntos distintos de la ciudad Si lo quieren hacer, saben que el valor son 4 mil pesos Alrededor una hora y media de traslado entre punto y punto Entre otras cosas que están acá También se encuentra el Teatro Independencia La Legislatura y el Colegio Nacional Por lo que es una muy buena idea darle una vuelta completa Para que lo observes Y veremos uno de los hoteles más famosos Que es el Park Hyatt Que es uno de los edificios más icónicos De lo que es el centro de la ciudad Nosotros estamos partiendo con este recorrido por Mendoza Vamos con el Park Hyatt de Mendoza Es espectacular, eh Más que un hotel parece la Casa Blanca Vamos a conocer un poco más que nos trae esta ciudad Vaya ritmo, ¿no? Una de las cosas más interesantes de hacer City Tour por tu cuenta Es que puedes entrar a estos lugares En los que no siempre te llevan las empresas de turismo Estamos en el Park Hyatt de Mendoza Este es un hotel que tiene a la fecha de hoy 2023 Tiene 99 años de fundado Se fundó en 1924 Y conserva su fachada Evidentemente restaurada Original Pero hoy día No necesariamente Tienes que quedarte en el hotel Para poder disfrutar de sus instalaciones Sino que puedes llegar Hay cafecitos Hay restaurantes Hay bares Puedes entrar al casino Tomarte algo Jugar Ganar o perder dinero Una galería de arte Una plaza justo frente a la Plaza Independencia de Mendoza En la Independencia es todo de Independencia Estamos en la Plaza Chile Una de las plazas cercanas a la Plaza Independencia Que, como decíamos, es el corazón de la ciudad de Mendoza Y esta plaza tiene algo en particular Ya que es un homenaje que le hizo Chile a Argentina Luego del terremoto que vivió esta ciudad, Mendoza, en el año 1861 ¿Qué ocurre? Luego de este terremoto que destruye la ciudad de Mendoza Se hace un proyecto basado en un plan denominado Hipodámico En el que se contempla la idea de colocar una plaza central Que es la Plaza Independencia, que ya vimos Y cuatro plazas de menor tamaño Ubicadas en dirección diagonal respecto al centro Una de esas plazas es esta Plaza Chile Hay en la parte derecha una placa Bueno, a esta parte quería yo llegar Acerca de lo del terremoto que ocurrió en Mendoza en el 1961 Que, como muchos sabréis, en plan A ver, tampoco es que fuese hace muchos años Que prácticamente fue hace poco Pero las víctimas que causó Los destrozos que causó Y todos los daños que provocó en general Fueron demasiados O sea, fueron una locura Por lo que estoy oyendo Fueron 12.000 víctimas que murieron O sea, arrolló la ciudad entera de Mendoza O sea, la destruyó completamente Aparte del terremoto También tardaron cuatro días en controlar Los incendios que habían Porque, claro, la gente Como pasó sobre las once y media de la noche Las lámparas que usaban Eran una especie de lámparas de estas antiguas Que se les echaba gasolina El sismo de los terremotos El movimiento, pues, claro Eso cae, se rompe, se prende Y por lo que he estado leyendo Tardaron cuatro días en intentar controlar el fuego Vamos, que fue una catástrofe De las más grandes del siglo Que dice a la hermandad argentino-chilena Que la providencia siempre guía la amistad Indisoluble de estos dos pueblos hermanos Para ejemplo de juventudes pasadas 18 de septiembre de 1961 Homenaje a la ciudad de Mendoza Desde el centro Y a menos de cinco minutos en auto O diez caminando Se encuentra un famoso parque Che guapo La entrada al parque Búscalo en Google Maps Y lo encontrarás fácilmente Tiene una linda entrada Con unas puertas en forma de arco Que dan acceso a la avenida del Libertador Que cruza todo el parque Con muchos árboles Que muestran que este es uno de los principales Pulmones verdes de la ciudad Trabaleros y llegamos a la parte final De la avenida Libertadores Dentro del parque San Martín Van a identificar muy bien El final de esta avenida Libertadores Porque se van a encontrar Con este puesto que está acá Es un puesto de batidos, jugos y panchos Que son hot dogs En donde van a poder comer ricos Si es que tienen hambre Si no han comido todo el día También van a identificar La subida inicial al Cerro de la Gloria Que es un cerro bien pequeño Y la verdad creo que se puede subir En pocos minutos En manera circular Hasta llegar a la parte final Y nos dicen que en la parte superior Se obtiene una vista preciosísima De la ciudad de Mendoza Un poco para que tengan una referencia De precios a 2023 Enero del 2023 Estamos hablando de que El pancho grande cuesta O el hot dog grande Cuesta 350 pesos Y el batido de medio litro Cuesta 700 pesos Entonces allí puedes complementar O puedes comer, cenar, berendar Pero no sabía que Pancho era el hot dog Como el perro Pancho Sí, la verdad que es muy tranquilo Si son de ciudad Generalmente van a ver Que todos andan muy tranquilos El tráfico también es muy lento La gente anda despacito En la siesta Que es el horario de 2 a 5 No hay nadie en la calle Porque están todos durmiendo Nos dimos cuenta Que hoy domingo La siesta La siesta de 2 a 5 No hay nadie Pero los domingos Luego se reactiva como todo Sí Luego de la siesta Se reactiva todo Hasta la noche Hay bares Muchos lugares para salir en la noche A nivel del negocio Y para entender un poquito La economía argentina Que nos ha parecido Bastante peculiar Y me imagino que tú Actualizas siempre los precios Conforme va pasando el tiempo ¿Cierto? Sí Lo que pasa es que Hay mucha inflación Entonces todo el tiempo Tenemos que estar actualizando Aunque no queremos Tratamos de hacerlo Lo menos posible Porque hay gente Sabemos que mucha gente No puede acceder Entonces Pero una vez Cada 15 10 días Tenemos que actualizarlo Lamentablemente En esta misma fecha Hace un año En 2022 ¿Cuánto tenías tú El pancho Que cuesta 350 Por ejemplo? Por ejemplo El pancho estaba en 200 pesos Y después los licuados Por ejemplo Estaban en 300 pesos El de medio Y ahora están en 600 O sea Ha subido El doble Bueno Están bienvenidos Todas las personas Ya sean mendocinos O de cualquier lugar Del planeta Que vengan y visiten Y se tomen un rico licuado Y si vienen de parte de ustedes Tienen un descuento ¡Ah! Maravilloso A por licuados Hombre El cerro tampoco Es que fuera muy grande No hacía falta subirlo No hacía falta subirlo En circular Podías subirlo Realmente No te iba a llevar 10 minutos Como mucho Pero bueno Ostras Parece más grande Desde arriba Parece más grande Suscribirse Bien La verdad que Cuando íbamos subiendo Al cerro Qué bonita escultura Qué guapa Que representa Este Cerro De la gloria Dimos cuenta Que tiene Amplia relación Con Chile Ya que representa Un homenaje El pájaro Ahí al lado El ejército de los andes Que fue una combinación Del ejército Que presidía el general José San Martín Y el general Bernardo Higgins En Chile Básicamente Después de estar acá Entendemos la importancia Y la relación Que tienen estos Dos países Mendoza Hasta ahora Nos ha sorprendido Bastante Y qué rico poder conocer Esta Unión histórica De ambas naciones Ya bajamos del cerro de la gloria En el auto Y automáticamente Vuelves a entrar Al Parque San Martín Porque el cerro Pertenece al Parque San Martín Es súper Curioso este parque Porque No es como que Entras y lo caminas Sino como Dentro del parque Hay calles En ambos sentidos Muchísimo tránsito De vehículos Una mini ciudad Dentro del parque Puedes venir A simplemente caminar Puedes venir en auto Bien curioso Nunca había estado En un parque De estas dimensiones Ya son las 8 de la noche Recuerden que estamos En verano Por eso Hay bastante luz Del sol todavía Creo que este es El lago artificial Que comentaba Estamos ahora En orillas del lago Del parque San Martín Es un lago artificial La verdad Es que es bastante grande Y sirve como Para una caminería En la que puedes Distraerte Ver un lindo Atardecer Son las 8 35 minutos De la tarde De noche Este es como El punto final Yo creo Si ustedes lo dejan Para el principio Lo dejan para el final Yo les sugiero Que lo dejen para el final Ya que Te relaja bastante Nos han recomendado Que cerca de acá Hay como unos cafecitos Y unos restaurantes Entonces De aquí Vamos para allá Después de la larga caminata Hay que reponer fuerzas Ok Traveleros ¿Qué mejor manera De terminar un paseo Por la hermosa ciudad De Mendoza Que con una chela Y sentado En este espectacular parque Al final del lago Este restaurante Se llama Punta del lago Nosotros vamos a pedir Algo rico igual Para comer Para tomar acá De verdad que Si yo les recomiendo Si ustedes me preguntan Yo preferiría Que este paseo Lo hagan al final De la jornada Del día de conocer Mendoza Ya que el atardecer Es espectacular Y todo se vuelve más lindo Con las luces de la tarde Oh que guapo Bien Son las 10 de la noche Estamos Caminando ya Ahí ya se nota La noche ya Nos Demuestra El parque San Martín Que es un parque público Y es que El mendocino El argentino Que vive acá En Mendoza Utiliza mucho Sus espacios De esparcimiento Este parque El parque central De la ciudad Pues es domingo Mañana efectivamente La gente Tiene que trabajar Pero están acá Están en picnics Están comiendo En el pasto Están pasando bien Eso habla muy bien De la ciudad De que puedan utilizar Sus lugares De esparcimiento Estamos acá Con mendocinos Y nos van a decir Cómo es la vida Esto es usual Acá en Mendoza Que un domingo Mañana se trabaja De hecho ¿Pase esto? Sí Es totalmente normal Y mucho más Cuando hace mucho calor Después que baja el sol La gente empieza a salir Y buscar los lugares frescos Y generalmente Este es uno de los lugares Preferidos De acá de Mendoza O sea Estamos diciendo Que efectivamente Hay una sensación De tranquilidad De seguridad Sobre todo Y que te lo dan Estos espacios De la calle Sí Acá generalmente Se llena O si vos vas a andar Por ahí Esto como cuando sale La gente en el pueblo En la placita Con las hamacas Igual pero en grande Más lejos En los parques públicos Donde mayor Se concentra la gente Yo tengo una amiga Por acá Que es de Buenos Aires Y ella me dice Que no solo es de Mendoza Sino que también Es de la capital De Argentina ¿Cuál es tu nombre? Eliana Eliana Cuéntanos si esta dinámica Se repite también En la ciudad de la furia Claro En Buenos Aires O sea Es más un movimiento En el centro capital Pero también En zona oeste También es común Que haya gente Prácticamente a cualquier hora Con tranquilidad Va todo con tranquilidad Si madrugan No pasa nada Ahora será la típica Calle turística Con restaurantes Y allí nos comimos Estas deliciosas pizzas Que oscilaban Entre 2.800 Y 4.000 y tanto Pesos argentinos Bastante resueltas Para 3 personas Vengo de comerme Dos hamburguesas De 200 gramos En el Street Burger Champions Que hay en la expo En Zaragoza Y después de ver Estas pizzas Todavía Tengo hambre ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Continuamos Traveleros Traveleros Me parece que es bastante impresionante Como el mendocino Pues simplemente Sale cualquier día De la semana A tomarse algo rico A comer A compartir Brasil Estamos acá ¿Qué le parece? ¿De qué parte de Brasil? De Rio Grande del Sur Sur de Brasil ¿Y te ha gustado? Estamos gustando Yo vamos a andar de bicicleta ¿Sí? 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 ¿De las cordilleras? Ajá ¿Mañana? Ajá ¿Los bares? Los restaurantes Los restaurantes Los restaurantes Como se puede dar Aupa Brasil Tienen personajes Muchas partes De Latinoamérica Sobre todo De otras partes del mundo También Pero este es un punto De encuentro interesante Que no teníamos Mapeado Pero que nos ha sorprendido Tienen que visitar Mendoza Tienen que venir A la calle Aríctides Porque de verdad Está riquísima Y para nosotros también Bueno, el cambio Lo favorece Y es bastante cool Calle Aríctides En Mendoza Bueno, pues aquí termina El vídeo de hoy De nuestro amigo José Travelero Como habéis visto Es un día por Mendoza Lo que más se ha visto Ha sido el parque Prácticamente La calle del final Es la calle típica Del turismo Donde vas a cenar A tomarte unas copas Etcétera Aquí os voy a poner también Ahora a continuación Unas imágenes De cómo quedó La ciudad de Mendoza En el 1961 Después del terremoto Bueno, y si queréis Hacer un tour por Mendoza Pues ya sabéis Así que espero Que os haya gustado el vídeo No os olvidéis suscribiros Que siempre os agradece mucho Darle like Que se agradece todavía más Y activar la campanita Si no os queréis perder ningún vídeo Así que con esto Me despido por hoy Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!